Bueno, a ver, para esta prueba necesito un muchacho del público, a ver, uno pequeñito, a ver, como tú, ven aquí, a ver, acércate, ven pa' aquí te digo, a ver, a ver tu nariz, sí, va a funcionar, a ver, quietito tú, eh, hasta que yo te diga, tú te quedas quietito, ahí viene, venga, quieto, joder, quieto, ahí va, ahí va, ven, 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 ¿qué pasa? ¿por qué llora? Es un diente nada más, ahora yo con estos niños.